¿Cómo están gente? Bienvenidos al canal de Fútbol MX. En un estudio realizado por el portal Digitales por Media, se dan a conocer a los equipos de fútbol como a seguidores en redes sociales. En este listado, las siglas se ubican como el número 1 en México. El club de Coapa cuenta con 14.576.106 seguidores y se encuentra en el puesto 19 a nivel mundial. Cecilio Domínguez habló sobre su doblete que ilusionó a la afición a su crema y que lo tienen con los reflectores para ser un ídolo de la institución. El paraguayo prefiere no sentirse así y estar enfocado en aportar al equipo. Contento con lo que hicimos grupalmente, feliz porque fui a regresar después de la lesión que me dejó tanto tiempo fuera de las canchas. Pero ya pasó y no me haré ideas en la cabeza que seré el ídolo, hay que jugar y hay que divertirse. La espera terminó en América respecto a la llegada de su último refuerzo. El colombiano Matos Uribe fue anunciado de manera oficial como la última incorporación del equipo de Coapa, luego de semanas de negociaciones y polémica. Juan Carlos Medina, centrocapista de la voz guap, aseguró que estaba a punto de irse a Chivas a su salida de la América, gracias a una invitación de Rafa Puente Jr. Él me hizo la invitación cuando me enteré que iba a salir de la América, poder ir a Chivas. Yo hablé con él honestamente y le dije las cosas como eran, el por qué no decidí ir a Chivas, porque me decidí ir al Atlas, que es muy obvio. El pésimo arranque de León con dos derrotas, Cérico les encuentra y uno a favor ha puesto en duda la continuidad de Javier Torrente, a quien la afición ya lo pide fuera debido al bajo rendimiento que ha mostrado el equipo en los dos primeros partidos. Rodrigo Fernández, presidente deportivo, fue cuestionado sobre la continuidad de estratega argentino, detallando que de momento se mantendrá en el puesto, al menos hasta el duelo del sábado contra Cruz Azul. Luego de largas negociaciones y en las que Televisa no logró entregar una oferta conveniente a la voz guap para renovar el contrato y así transmitió sus partidos en Liga MX, el conjunto poblano tiene un arreglo con Espien, para que sea quien lo transmita. Rafa Puente Jr. declaró que solo faltan detalles para poder oficializar la llegada del portero Villalpando, pues fue parte de los jugadores que pertenecía a Jaguárez y eso ha detenido el proceso. Los rumores sobre el involucrado que se encuentra Tebateca con el conjunto poblano continúan, pero la televisora estará muy cerca de adquirir en su totalidad al equipo poblano. De acuerdo a información del diario Récord, la prensa Ricardo Salinas estará a 7 millones de dólares desde el contrato total del club, toda vez que ha invertido en la franca cerca de 18 millones. André Pierre Guignac no olvida su tapa en el Olympique de Marsella y aprovechó las redes sociales para darle la bienvenida a la mexicana Cristina Ferrar, quien jugará con el cuadro francés la próxima temporada. ¡Gracias!